Pero esto es superado por este escándalo. Con todo. ¿Qué pasó? Luis Miguel. Luis, ¿qué pasó? Luis Miguel, ya le conté hace un par de semanas que está hecho un lechón. Las chicas se pusieron como locas. Pero está gordo. Está hecho un lechón, está hecho un barril. ¿Viste el barril del chavo? Dos barriles juntos. Luis Miguel, yo le dije a Greta hoy, ¿lo viste? Este pibe se da con todo. Y Greta saltó y me dijo, no, yo lo defiendo. Mira, ahí está, está hecho un lechón. ¿Dónde está? Ahí se lo ve bien, ahí no está gordo. Está hecho un lechón, escúchame. Sartenazo triple. ¿Qué? Suspendió un escándalo, un quilombo se armó en México. ¿Por qué? Porque a último momento suspendió un recital. Se sentía mal. Y vos me decís, esto lo estás inventando. Estaba drogado y alcoholizado, señora. Suspendió todo a último momento. Nos van a levantar. Escúchame, yo no te invento. El pibe estaba drogado y alcoholizado. No, pero estaba mal. Sería medicación. ¿Qué medicación? Señora, no lo digo yo. ¿Quién lo dice? Sí, no lo digo yo. ¿Quién lo dice? Tuvo que ir a un tipo a último momento y le dijo, les pido perdón, pero el gordo está en la habitación encerrado. Así le dijo. Así le dijo. Usted quedó enojado porque no lo invitaron a visitar, no le mandaron a la entrada. Esto ocurrió en el Estadio Coliseo y tres asistentes de Luis Miguel estuvieron, fueron detenidos por drogado y por alcoholizado. ¿Pero quién es Luis Miguel o los asistentes? Luis Miguel se escapó, señora. Luis Miguel se agarró un avión privado y se fue a Miami. El tema es que apareció, mira, yo lo invento, yo te lo voy a leer textual. A ver, léamelo porque esto se interesa. El artista ni siquiera llamó para cancelar, la verdad es que Luis Miguel no vino porque se metió en su cuarto. ¿En su cuerpo? ¿En su cuerpo? Escucha, escucha, del exclusivo Hotel Hacienda Temesón Sur y pidió botellas de alcohol. En este momento se está emborrachando y drogando. Chicos, lo denunció este tipo. ¿Pero quién lo denunció? Yo, un asistente de... Uno de ahí, claro, uno de ahí lo denunció. Pobre, ¿no? Frente a 10.000 personas que habían pagado 500 pesos la entrada, más o menos. Todo el mundo está esperando. Bueno, pero... Esto le valió a tres asistentes que los detuvieron. Sí, 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 sí. ¿Y qué es? Incluido a su manager con nombre... Señora, yo te doy todo, nombre y apellido. Lo detuvieron a Oscar Montes, que es el manager. ¿El motivo? Los dueños del estadio los denunciaron ante la justicia estética por incumplimiento del contrato y solo abandonaron la cárcel horas más tarde tras el pago de una fianza de 10.000 pesos. ¿Qué dijo el gordo? ¿Cuál es el gordo? Yo me presenté porque tuvimos un error de transporte. Bueno, el 60... Pero nosotros... Se tomó el 60 de tigre en vez del que tiene que ir por el bajo. Pero nosotros que recibimos y heredamos la memoria de quién? De Chiche. Usted lo dijo... Cuando estuvo acá en Córdoba, hizo lo mismo el lechón. Parece que se tomó todo. Se comió el 60 al Beniguel. Y en todo lo que se subentió... Si a veces usted lo mostró en el mar, que se lo confundió con un lobo marino, usted que dijo que estaba con el neofren... ¿Y qué vos te pusiste mal? Y yo te dije, Luis Miguel. Y yo me dijiste, lobo marino, lobo marino. Ay, bueno. Respetame a Luis Miguel. ¿Cómo lo pensé? Hay que decir las cosas como... Señora, ¿usted qué quiere en su casa? ¿Que yo le mienta? No, usted quiere la verdad. Luis Miguel, que era un bombón, que era un galán, está hecho un lechón y se droga y se emborracha. Y hay que mandar los tratamientos... Pero por ahí está mal, sí que... Pero yo gusta denuncia, señor. ¿Por qué? Porque quiero que se cure. Yo no lo cuento y se sigue emborrachando. Le digo que los famosos igual tienen la... No sé, esta... ¿Cómo sería? La virtud de poder recuperarse y verse bien. Bien, rápidamente. No, pero de acá lo hicimos lo mejor. Cuando uno tiene que bajar medio kilo, está 10 años, no puede y cada vez está peor. ¿Cómo uno te llamaba la cantante? Britney Spears. Sobame. Ah, Sobame y Melo. Melo era el cantito. El elefante, ¿se acuerda? Sobame era el asistente, bueno, está.